Bienvenido a un nuevo vídeo de Guías S-Works, aquí Von Richtofen, muy buenas. Hoy os traemos información sobre la próxima actualización de Fortnite Salvar el Mundo, el Update 6.10, sobre el cual nos han traído información los propios desarrolladores en un vídeo publicado por Epic Games en las últimas horas. Y como vais a ver, por la información que os traemos, va a suponer un antes y un después para muchos de los jugadores de Fortnite Salvar el Mundo. Quédate con nosotros, vamos a ir comentando el vídeo de los desarrolladores, de esta actualización de los desarrolladores, y vas a conocer tres nuevos aspectos de Forrest Salvar el Mundo que hasta este momento no podríamos ni siquiera sospechar que fueran a llegar tan pronto. Como suele ser habitual en estos vídeos de los desarrolladores, como habéis publicado el día 5 de octubre, la información es absolutamente breve y sucinta, no nos dan muchísimos detalles, pero sí nos dicen que nos van a hablar de las misiones de Valle del Atoso, así como de los requisitos de acceso a las misiones que vamos a tener los jugadores de Fortnite Salvar el Mundo a partir de ahora, y además una variación sobre un tipo de misión que realmente tiene muchísimo éxito. Respecto a las misiones en Valle del Atoso, fijaos que aquí hemos decidido frenar y ralentizar las imágenes del vídeo de los desarrolladores, que es todo lo que hemos podido para que podáis ver tranquilamente algunos de los escenarios de las nuevas misiones, de la nueva línea de misiones de Valle del Atoso, precisamente. Es decir, el capítulo 2 nos están diciendo que nos van a llevar a nuevos escenarios. Además, habéis visto como un héroe llevaba una mochila parecida a una especie de calabaza encendida de Halloween, algo que ya nos empieza a dar alguna pista de lo que nos viene por el futuro. Y como digo, estas nuevas líneas de misiones nos avanza, este desarrollador va a ser el preludio de una conclusión en el capítulo 3 bastante sorprendente, con más información acerca de Rai y de todos los personajes de Fortnite Salvar el Mundo. Respecto a los requisitos para poder acceder a las misiones, aquí está, como digo, uno de los cambios que no preveíamos que fueran a llegar a corto plazo y por fin está aquí. Epic Games ha decidido por fin limitar el acceso a las misiones en función del nivel de los jugadores. Pero eso sí, lo van a hacer de una forma muy inteligente. Si tú vas a hacer un matchmaking público, directamente vas a jugar con gente random, con gente aleatoria. Solamente vas a poder acceder a las misiones cuando tienes suficiente poder de base para acceder al nivel de esas misiones. Fijaos aquí, Quest Progression, Quick Play y Custom. Eso significa que si vas a, como digo, hacer una partida con tus amigos, puedes elegir siempre cuál es el nivel con el que vas a jugar. Puedes jugar en una misión de nivel 82 si tú tienes un poder de base que te permite acceder a ese nivel 82 y luego invitas a los amigos que tú quieres que tengan el nivel que tengan. Pero si vas a jugar con jugadores desconocidos, solamente vas a poder acceder a esas misiones a las que tú tienes acceso por tu propio poder de base. Algo que estábamos pidiendo los jugadores de Fortnite Salvar el Mundo desde hace muchísimo tiempo. Y en tercer lugar, fijaos, una variación en las misiones clásicas. Esta es la misión de recuperar los datos en las que se les va a introducir una modificación sustancial. Y es una tormenta que se va cerrando sobre la base de tal forma que vas a tener que darte mucha prisa con tus compañeros a la hora de recoger todos los recursos que necesites, construir y por tanto defender mientras esa tormenta se va cerrando. Es decir, tampoco preveíamos en un futuro cercano que por fin Epic Games pueda introducir ciertas variaciones sobre las misiones para hacerlas más atractivas, más desafiantes, algo parecido a lo que podría ser un endgame. En todo caso, nos interesa muchísimo esa línea de trabajo que está tomando Epic Games en las últimas entregas. Así que bueno, aquí lo tenéis, este es el avance de todas las novedades que os habíamos prometido al principio del vídeo. Tres aspectos fundamentales para mejorar la experiencia de juego en Fortnite. Y desde luego estamos deseando echarle el guante, probar este nuevo modo de juego, de recuperar los datos. Y atención porque también este desarrollador nos comunicaba al final del vídeo que más allá del 6.10 nos esperan sorpresas. Y nos decía, como por ejemplo, ya os hablaremos más adelante de la posibilidad de obtener algunos héroes gratuitos y algunas sorpresas más. Así que ya lo sabéis, tenemos por delante novedades, esperamos con muchísimas ganas todo lo que nos tiene que ofrecer Epic Games todavía con Fortnite Salvar el Mundo. Y en cuanto sepamos más y tengamos más información, no dudéis que la haremos llegar, como hacemos siempre, al canal. Los agradecemos muchísimo el rato que habéis pasado con nosotros. Como siempre, en comentarios del vídeo, darnos vuestras sugerencias sobre el canal, también vuestras preguntas y también vuestra opinión sobre estas aportaciones de contenido que nos prometen con la 6.10. Nos veremos pronto en un siguiente vídeo, así que si es la primera vez que pasas por aquí, suscríbete para saber exactamente cuándo traemos estos guías, estos vídeos al canal. ¡Hasta pronto! 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 Gracias por ver el video.